Hola, hablo de la Comisión Federal de Electricidad y le llamo porque estamos revisando aquí los contadores de su vivienda y hemos visto un problema en su contador de luz. ¿Tendrá un minuto, por favor? Sí, mire, estamos viendo aquí que su contador de luz está manipulado y tiene abierto el control de seguridad, es decir, hay una derivación a otra vivienda. Bueno, lo que quiero decir es que está puenteado. ¿No estará usted robándole luz a algún vecino? No, no, si quiere le paso a mi papá porque... Bueno, es que yo tengo que dar parte a la empresa. Yo le aviso que su contador está manipulado y eso supone un corte del abastecimiento. Sí, le vamos a cortar la luz. ¿Tiene algo que alegar para que se apunte en el informe? Espera, contigo por favor. Ok, ok, yo lo apunto en el informe y lo envío. De todas formas, pues las cosas hay que pagarlas para que funcionen. Lo que no se puede es tener luz gratis, ¿sí? Me quiero apuntito. ¿De qué cree usted que las compañías de luz viven? No, 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 no. Gracias.